Hola, guarita, ¿qué más? Ay, tu cara quedó bien bonita, peh Claro que sí, yo soy la vivalen peruana, pa' que sepas She, pero ¿cómo te quedó la cara, boluda? Venga, yo le paso estas bolitas, pues, en su carita, amor Hola, mi guaya, ¿cómo estás, po? Claro que sí, ¿quiere que te pase este cepillo, po? Eh, mi nombre es, pues, Valentina Española Que me nace, hablo mucho con la F Hola, hola, hola Hola, chicos, hola, chicas Bueno, bienvenidos a otro, otro, otro videíto más Espero que les guste mucho, mucho el video de hoy Que se logren relajar y divertir un poco Bueno, estaré imitando algunos acentos, pues, en español Latinos, así que, bueno, espero, bueno Aunque hay uno que no es latino, entonces, bueno Bueno, espero que les guste mucho el video La verdad, soy muy mala imitando acentos Pero quiero intentarlo Así que, bueno, espero que me comprendan Tengan, no me juzguen, no me juzguen Y, bueno, empecemos, 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 empecemos Hola, guarita, ¿qué más? Sí, ¿vienes del súper, guarita? Ay, pero qué linda Listo, bueno Déjate, tomo los datos, guarita Ahí empezamos con tu sesión de espada, ¿cierto? Órale, vente pa' acá, vente pa' acá, guarita Déjame ver tu carita Listo, bueno Eh, voy a anotar cosas tuyas, guarita ¿Cuál es tu nombre? Correcto, listo Sí ¿Quieres que te limpies ese mugre, guarita? Sí, esa carita tuya que está bien cochina Bueno, pero no importa, guarita Claro que sí Yo soy la vivales medicana, pa' que sepas Claro que sí Listo, no te... no... Sí, mande Mande Claro que sí No usaré Pues obviamente voy a usar crema en tu cara y todo eso Pero primero voy a limpiártela Obviamente con agua, guarita ¿Qué esperas? El agua quita el mugre Así que vamos a usar agua Bien Ay, pinche toa Ya, pinche toa Ya quieren molestarme Aquí se enreda con todo A ver Eso Eso es, guarita Mantente ¿No te gusta que te dé, guarita? Bueno, entonces te va a decir Preciosa Bien, preciosa Sí, la neta es que tienes la cara bien puerca Pero bueno A ver, yo te la voy a limpiar A ver Deja, yo te limpio la cara, guarita Digo, mi reina, mi preciosa Deja, yo te limpio la cara Órale pues A ver Claro que sí Yo soy siempre Siento mexicana Para que veas tú Claro que sí No A ver, carnalita O carnal Carnalita o carnal Bueno Güerito, güerito También te puedo decir A ver Eso, déjame Yo miro aquí una cosita Eso Ahora sí Déjame, te limpio la cara Todo ese mugre Uy, sí La neta es que sí tienes Bastante mugrero Pero bueno Pues ya sabes que aquí estoy La viva ley mexicana Te limpio esta carita Te limpio del mugre Eso es Eso Déjame ver Déjame ver Veo tu carota Sí, mi reina Estás quedando bien bonita Déjame te pongo este Este tónico Para limpiarte mejor la cara Bien Déjame te limpio con este tónico Listo A ver Eso es Listo No te muevas Trata de no moverte Quietecita Amiga Quietecita No seas mamona A ver Eso es Sí A ver Déjame Te voy a poner un poquito más de agua Listo Por acá Por aquí Por aquí Por aquí Listo Ahora sí estás quedando bien chingona Mami Eso Órale Pues La limpiamos por aquí Carnalita Listo Mi güera Ya estás quedando bien bonita Bien pelona Bien chingona Sí Eso es Tienes una carita bien preciosa Mi reina Mi reina Claro que sí Sí Aunque tienes varios punticos Por comer tantos tamalitos Mi reina Bueno Toca que le vagues a eso Pero no descuida Que sí Estás quedando muy bien Mija Sí Sí Eso es Listo Ya habremos terminado con esto Nuestra No mames Digo perdóname Perdóname No manches Quedó la cara muy linda Mi morrita Sí Te quedó una carota Toda linda Morra Pero bueno Sí Perdóname Perdóname Mi hergata mexicana Perdóname La neta es que Me encanta tu cara Morra Bueno A ver O morrito También te puedo decir morrito Si quieres Bueno Voy a coger mi polígrafo Para escribirte aquí Listo Siguiente Listo Ahorita te va a atender Otra persona Mi morrita Vale Así que quédate Quédatecita Que ya viene alguien más Para atenderte Ay Tu cara quedó bien bonita Pe Claro que sí Yo soy la viva La enveruana Para que sepas Sí Sí Claro Bueno Ahora me toca ponerte La mascarilla En tu cara Causa Sí La mascarilla Pe Bueno déjame Te miro Ay su madre Mira esta mascarilla Que nos tocó Nos tocó Es que esta de tomate Está bien rara Pe Cierto Pero aunque se ve bien buena Se ve buena Gracias a esa mascarilla Pe Bueno la verdad Es que no sé Yo el acento peruano Casi no lo sé hacer Así que bueno Espero que igual Te logre relajar Con este acento Sí No sé que otra cosa Usará una parte del Pe Pero bueno Asumaré la verdad Esta mascarilla Me gusta más Que esta de tomate Pe ¿Cuál de estas dos Te voy a poner Pe Esta A ver Causa Tienes que escoger Bien Sí Tienes que escoger Bien Esta O esta Pero pues Tú escogeme Porque yo no voy a escoger Por ti Tienes que escoger O esta mascarilla Que es azul Y es como Muy bonita O esta roja Sí La de tomate Bueno yo Yo te voy a poner esta Pe Porque tú no escoges Rápido Pe Sea su madre Mira Esta mascarilla Tienes que Ácido hialurónico Máxima hidratación Bueno pues Pe O sea Pe Pues pongámoslo No O sea Nada más Se ve buena Esta mascarilla Se ve buena Mira eso Uy Bueno esperemos Que no se ensucie Todo Pe Porque la verdad Que pereza limpiar Pe Concha de madre Esta mascarilla Está pero horrible Está pero Horrible Ya no está buena Ya no A ver Eso es Listo No te muevas Pe Te da la carita Quieta Pe Eso A ver Te la pongo Te la pongo Te la pongo Pe por aquí Por aquí Eso Mi cosa Eso Cuéntate quietecita Quietecita Yo te voy a poner Esta mascarilla Por ahí Listo Eso A ver Eso Pe ¿Qué tal Sientes el masaje Pe Si te gusta Eso Mi cosa Eso Está bien Eso 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 Ahora te la quito Pues mi causa Te quedó Esa cara Bien bonita De la tela Limpio Con esta Toda Ya Así rápido Tienes una cara Tienes una cara Bien bonita La verdad Te quedas También Bien bonita Eso es Eso está Perfecto Pe Ya 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 casi Ya casi Terminamos Pe Claro que sí Ya Bueno Ahora te voy a poner Esto Esta garrita Para esfoliarte Los labios Pe Listo Si mi causa No te preocupes Es que Eso va a ser Rápido A ver Trata de no moverte Pe A ver Eso Eso es Pe Ya casi Pe Ya Eso Ya Ya Eso Si aquí los peruanos Aquí los peruanos usamos mucho el ya Y el pe Para que lo sepas Pe O el mi causa Si bueno Espero que igual Se note un poco mi acento peruano Pe Porque pues La verdad No tengo ni idea Así que se dice como cantadita Algunas cosas Pero Pues Yo que puedo decirte Eso 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 Ahora Te pongo Esta Como esta suquita En tus labios Listo Si A ver Un poquito Si están haciendo Boyape Pero yo que hago A ver Eso Otro poquito De esta suquita Eso Ya casi Ya casi Terminamos Pe Listo Mi 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 causa Ya te quedo La cara bien buenaza Para que lo sepas Si Pe Ya 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 no se que mas decirte Pe Creo que tienes que pasar con la otra persona Que te va a atender Pe Si No se Sigue Ya pero como te quedo la cara Boluda Ah es joda Es joda Es joda Ya Bueno Pero Te digo yo la verdad No se hablar muy bien Argentino Así que perdona Perdona Si vengo Esta lloviendo afuera Esta lloviendo afuera Así que vengo con el cabello Un poco mojado Ya Ya Si Si no Te acuida Bueno yo tengo que ponerte Eh Unas cremas aquí Pero quiero decirte que Estas una mina Increíble O sea Estas un pibe Extraordinario Si Ya Claro que si Bueno Espérame Voy a tener que ponerte Una crema Pero no se cual crema Tengo que ponerte Porque solo me dieron esto Solo me dieron este aceite No tengo ni idea Ah Y me dieron esto Para tus labios Ve Pero pues la verdad No tengo Ni idea Si bueno Pero contame Contame como te ha ido Con los otros Con las otras valentinas Yo soy Yo soy la valentina Argentina Claro está Si Claro que si Eh No Yo no uso casi La palabra boludo Porque sé que Es una palabra un poco fuerte Si Pero la verdad No tengo ni idea Como te digo Mi acento rente No es un poco malo Así que bueno Pues que Que la vamos a hacer Boluda No Ay perdona Perdona Mina Te voy a decir Mina Vale Es una mina Increíble A ver Te pongo el aceite Por acá Eso Voy a ponerte Otro poquito de aceite En tu cara Si Si Tienes una cara Preciosa La verdad Eso es Listo Miren Relájate Ponete cómoda Listo A ver Eso es Vamos a ponerte O bueno Ya voy a ponerte Otro poquito de aceite A ver Listo Ya quedaste Ya quedaste Ahora Me falta Hacerte como El masaje Con las manos Si con mis manos Así que bueno Trata de no moverte Vale Si Bueno A ver Si Tienes una cara Bien buena La verdad Mira Bueno Ahora te voy a decir Flaca Porque aquí Porque aquí Usamos bastante El flaca Si Yo te digo La verdad Que no tengo ni idea Lo que estoy diciendo En cuanto A la palabra Argentina La verdad Si Vi bastante Pero No tengo ni idea Yo estoy hablando Bien en realidad Argentino Pero que si Trata de no buscarme Por favor Yo suena Mira Que hasta ahorita Está aprendiendo Como ese Acepto argentino Solo sé decir El Porque Tú sabes Que Toca Estar haciéndote El pasadito El pasadito Es tu Garita Vale No te quiero decir Boluda Pero es que La amenaza El corazón De decirte Boluda Pero bueno Voy a dejar Decirte así Así que te voy a decir Blanca Un pibe Sos un bebé También Muy extraordinario Muy encantador El pibe Yo soy Una blanca Ver que No sabe Hablar bien El argentino Pero bueno A ver Sí Voy a aprovechar Voy a aprovechar Para ponerte Este brillo Vale Este brillo En tus labios Como una crema De cacao Increíble A ver A ver Eso es En tus labios Que labios tan bonitos Tenéis Mira Mira Blanca Tiene un labio precioso De una vez te lo digo Eso es Bueno Deja si quieres Te pongo Un poquito más De brillo En tus labios Vale A ver Eso es Recuerda Recuerda Que yo soy La Valentina Argentina Así que bueno Si quieres Como Decirlo En los comentarios Vota por mi Vota por la Valentina Argentina Vale Claro que sí Nos vemos En una próxima ocasión Claro que sí Mira Extraordinaria Ya no das Anda para allá Anda para allá Anda para allá Claro que sí No importa Siguiente Siguiente ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido Con las otras Valentinas? Con los otros acentos Este es mi acento Colombiano Normal Bueno Normalmente El rolo Yo soy rola Bien Yo soy de la capital Entonces Me dijeron Que te tenía Que hacer Un masaje Con estas Bolitas ¿Verdad? A ver Espérame Mira Tengo 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 Estas bolitas Y te voy a hacer Un masaje Bien Pero también Te voy a mostrar Como un acento Colombiano Que pues Muchos piden O muchos conocen Como el acento Colombiano Y es Yo pues Mor ¿Cómo me la han tratado Pues allá? ¿Cómo me la han tratado Las otras Valentinas? Mor Ay Qué chimba De caras Te tiene Venga Yo Venga Yo le paso Estas bolitas Pues en su carita Mor María Qué cara tan bonita La suya Eso es Pues Mor Eso Aquí somos Muy amables Mor Déjenme pasarle Estas bolitas Déjenme pasarle Estas bolitas Por su carita Pues Mor Claro que sí Mor A ver ¿Cómo que yo Donde soy? Ay pues Obviamente Pues yo soy De Medellín Mor Me extraña A ver Eso es En su carita Pues Mor De una carita Bien bonita Mamacita O bueno Pues si usted es un papacito También tiene una carita Muy bonita Claro que sí Mor Aquí la mayoría Hablamos de Mor A veces En algunas zonas Pues ¿Qué le digo Mor? Eso es Déjenme Yo le paso Estas bolitas En su carita Pues Mor Esto es como Un spa Bien relajante ¿No? Claro que sí Bueno María Qué linda Esa carita Suya Mor Bueno Evidíame Cuando vamos A ir a parchar Sí Mi parcerita Cuando vamos A ir A salir A estrenarle Esa carita Pues Parce Esa carita Suya Está muy linda Mi parcera Claro que sí Qué chima Carita Bueno Bueno Pues Mor A ver Eso es Esas bolitas Le hacen Le hacen Un masaje Más chima Mor Claro Chima No es ninguna Grocería Mor Relájese Pues Desea llevar Por la paisita Valentina Pues Mor Eso es A ver Qué tal Le ha parecido Todo este masadito Pues Mor Quieren que Le haga más Suavecito Claro que sí A ver Pues Yo le hago más Suavecito Si quiere A ver Claro que sí Miren Con estas bolitas Usted se relaja Mucho Mor Bueno Ella no le va a decir Más Mor Eso pues ¿Y ya desayuno? Ah no Pues que ya estamos Este noche Las preguntas Napoas Que yo me hago No Bueno Ella María ¿Yo en qué mundo Viviré? Bueno Listo pues Mor Ya la Valentina Paisita Se le acabó Pues Claro que sí Mor No hay problema No hay problema Mor Bueno Vaya Pase con las otras Valentinas Que no sé Cuáles le faltan Mor Vaya Hola mi guacho ¿Cómo estás? Claro que sí ¿Quieres que te pase Este cepillo? Ay no Pero ¿Pero qué te pasa? Claro que sí Mira yo me presento Soy la Valentina Chilena ¿No ves como estoy hablando Así como Eso como una montaña rusa Porque la verdad El acento chileno Es muy difícil de hacer Guacho Sí bueno Déjame yo te paso Este cepillo por acá Sí Se me hace súper bacán Ese pelo tuyo Claro que sí A ver Por acá Sí No Quiero Quiero que me toque Ponerte esta espuma Esta guagua De espuma La verdad no entiendo Pero bueno Que se le hace el guacha ¿No? Que se le hace el guacha A esto De la puma ¿Qué es? Que guagua En esto Nadie entiende Esta espuma Como que esta espuma Por tu cabello Pero bueno Que se le hace Y va a tener polola Polola o pololo Sí polola Pololo Pololo Bueno no importa A ver Déjame te paso esta puma Por aquí Tu cabellito Eso Eso po Eso me gusta mucho Tu cabellito po Claro que sí po Sí No guacha ¿Te has escuchado La canción que dice El wadi con la guacha Que cuida a la joven El wadi con la guacha Que cuida a la joven El wadi El wadi O sea no Es que los chilenos Hablan como un poco raro Con el guan guan Sí Y pues yo no quiero ser Tan Tan guan guan ¿Sí me entiendes? Así que solo te puedo decir Po Porque lo único Que se me ocurre Es el tempo Y esto el chileno Es un idioma muy difícil Un idioma Un acento muy difícil Sí Un acento bastante difícil Po Pero bueno Yo que te puedo decir po Déjame te peino por acá Eso po Ya sabes que tu pelo Está enredado po Entonces tienes que desenredártelo Más seguido po Listo A ver Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Eso po Listo Ahora Tengo que quitarle la espuma A este cepillo Ya tú sabes por qué Pues no podemos dejarle El cepillo con la espuma po Pero bueno Yo que te digo La verdad no soy muy buena Hablando el chileno po No Es que me dicen como que El chileno se tiene que hablar Así como cantadito po Pero pues yo que te puedo decir Que vas a jugar No te voy a decir nada Porque pues De esa Yo no sé si hablan Con el guano a toda hora po Ya solo sé que decir Guacha Y ya Eso Si eso es po Si es que acá te veo Una frasita como el po Solo sé decir el po Y el guacha Si el guacha Ese es más increíble po Bueno Te dejo con la otra Valentina Que no sé qué Te vaya a hablar La verdad Ojalá te hable algo chévere Bien Ojalá te hable algo Pacan Es pacan Adiósito Hey ¿Cómo estáis? Mi nombre es Pues Valentina Española Que me nací Hablo mucho con la S ¿Vale? Bueno Me disculpo Si escucháis el perro El otro lado Ladrar y ladrar Ya sabes Como sonido perros A ver Ya vi Yo tengo que hacerte Un matadito en tu cabello ¿Vale? Hostia Pero tiene un cabello precioso Bueno Voy a hacerte este matadito En tu cara Y en tu cabeza ¿Vale? Pero que te guste el masajito El masajito En tu cabecita ¿Vale? Hostia Pero ya te lo digo yo Ya te lo digo yo Que está precioso Estoy flipando Como te han dejado la cara Estoy flipando Claro que sí A ver Pero ¿Cómo estáis? Estáis preciosísima A ver Quiero hacerte el masaje En la cabecita Claro que sí Ya sabes Valentina Españoleza Claro que sí Pero claro que sí ¿Pero qué dices tía? ¿Qué dices? Estás preciosa No digas nada Lo contrario También hostia Estás lindo Cierra tus tíos Claro que sí Déjame hacerte por acá Este masajito Tengo este masajito Con los dedos ¿Vale? Tengo con este aparático Pero Voy a hacerte un poco De mausa ¿Vale? Para que te relajes ¿Vale? Perdona Perdona Que de pronto A mí hablaba español Te escucho un poco Forzado Con la S Para que la verdad No soy española Así que Se me dificulta un poco ¿Vale? Hostia Ya te lo digo yo Que está preciosa Y este masajito Increíble Que no me lo puedo creer Que no me lo puedo creer Que estás aquí No me puedo creer Que estás aquí Y no me puedo creer Que no me lo puedo creer Que ese perro de allá Nada que se calle Hostia Pero A mí dale una hostia A ese perro Porque mentira Es bromeando Obvio Es una broma Es mentira Eso es Eso es Hostia Espero que me ha encantado Ya te lo digo yo Chica Que has quedado preciosísima ¿Qué tal? ¿Cómo os sentís? Muy bien Bueno Pues me encanta Vosotras tenéis Una hora preciosa Si tenéis Como esa magia Así física Yo no lo puedo entender Te lo digo yo Pero bueno Bueno Pues nada Nos vemos Claro que sí Nos vemos Shabala Bueno Chicos y chicas Espero que les haya gustado Mucho mucho Este videito Que se hayan Logrado relajar La verdad Fue muy chistoso Para mí No sabía cuántas veces Me reía aquí Y bueno Nada Espero que les haya gustado Gustado Ya saben que sí Todo esto es una imitación No es algo real Es como para Debartirnos un poco Y ya saben que si tienen Otra palabra O una manera más fácil De aprender Sus acentos Pues déjenmela En los comentarios Y aquí En esta parte Déjenme en los comentarios De qué país son De qué país son Pongan su banderita Yo estaré saludándolos 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 En un próximo Próximo Vídeito Los amo Los amo Y adiós Saludándolos